Música Forman los riojanos en Pozo y Vargas Los manda Varela firme en batalla Contra los santiagueños con grande nudo van a pelear Y a domano el tabo hada alza su espada se ve brillar Atacó Varela con gran pujanza Tocando a degüello a sable y lanza Se oyen los alaridos en el estruendo de la carga Y ya pierden terreno los santiagueños de tabo hada Bravo santiagueños de dijo tabo hada Vencero la muerte vuelvan sus caras Por la tierra querida demos la vida para triunfar Y ahí nomás a la banda la vieja zamba mandó tocar En el entrevero se alzó esta zamba Llevando en sus notas bríos al alba Y el triunfo consiguieron los santiagueños y este cantar Para eterna memoria zamba de Vargas siempre será ¡Gracias!